Radio La Voz de Artigas cumple este lunes 20 de octubre 51 años al aire. Roberto Murillo reflexionó sobre la fecha y los desafíos para el medio de comunicación en la época actual. 50 es un número redondo, ¿verdad? Y pasó tan rápido que ni nosotros nos estamos dando cuenta que estamos en los 51. Pero nos encuentra muy renovado, siempre con el espíritu de mantener el medio de prensa y la comunicación con los artiguenses. Nos encuentra con mucha juventud, andan los nietos ahí, andan otros nietos allá por Bellomión, siempre teniendo la bandera de que La Voz de Artigas es un poco el buque insignia de todas estas empresas que hemos ido administrando y gerenciando. Y nos encuentra con el personal a pleno, con muchos saludos que han llegado, con muchos reconocimientos, con una presencia en este momento político que está viviendo todo el país y que Artigas no escapa, a una injerencia en todo el departamento con una muy buena respuesta en lo que tiene que ver en la parte comercial, sobre todo en la parte de audiencia, porque en época de estadísticas y de porcentajes hemos salido muy bien favorecidos, tanto en La Voz de Artigas como en Amatista, lo cual nos trae una fuerza de atrás, de empuje, para continuar otros años más, en lo que me toca a mí, otros años más y ojalá sean varias veces 50 para la empresa, con unas novedades muy importantes en lo que tiene que ver con la parte de la legislatura que teníamos encima, que se modifica, que se deja para más adelante. O sea, con un espíritu emprendedor, como siempre lo hemos recibido y hemos aprendido a tenerlo, pero sobre todo con lo que viene a ser la parte familiar. Todo el grupo de La Voz de Artigas, somos más de 26 personas vinculadas directamente, que vamos a estar llevando adelante y apagando alguna velita, pero sobre todo nos juntamos para corregirnos, para reírnos, a veces para un tirón de oreja, pero sobre todo para compartir momentos y para que La Voz de Artigas siga, siendo la radio de Artigas, siga cumpliendo otros 51 años. Y tanto nosotros acá adentro, de la puerta para adentro, como el público, como los clientes, sobre todo como toda la ciudad de Artigas sepa que la radio va a estar siempre abierta y va a tener una política de que acá habla todo el mundo y que acá se puede decir de todo. Para ustedes también, porque La Voz de Artigas es un poco hermana del canal y que muchos años convivimos con la misma empresa y luego con el mismo local. También el canal de vez en cuando ayuda con algún repuesto, con alguna cosa. O sea que todos convivimos y para todos el feliz cumpleaños.